El jirrano salido de guerra, el acero a prestad y el perdón, y retiembre en sus centros la tierra, al solor un rufir del cañón. Y retiembre en sus centros la tierra, al solor un rufir del cañón. Siña patria, tu sede se olvida, de la paz del ataque al divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se estiró. Hacia sal de un extraño enemigo, ropa al alto, su plato, su suelo, y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. El jirrano salido de guerra, el acero a prestad y el perdón, y retiembre en sus centros la tierra, al solor un rufir del cañón. Y retiembre en sus centros la tierra, al solor un rufir del cañón. Guerra, guerra, se entregó al vendedor, de la patria manchar los lazones. Guerra, guerra, los patrios perdones, en las olas del sol y el papá. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones sonrisos los duelen, y los cercos sonoros resuelen, con las voces de mi libertad. Con las voces de mi libertad, le quitamos sangre.